Yo, el cibi graba, esencia rapa en el mapa, háblalo mi papá, yo Noche y día, luna y sol, el humo me pone de humor, pues ahora soy mejor Desde que escapa el rumor, apaga el televisor, y la juanera otra el sabor, respeto y honor Asumiendo el error, mañana lo haré mejor, si afuera hace frío y adentro hace calor Es aburridor lo que dice el opresor, pero me gusta el sector, pues su esencia es su olor Sativo me pongo, será mental el dolor, se trata de ganarte las cosas con el sudor Pa' que sientas el valor, el dinero no es amor, Dios terrenal que te aplicará tensión Atención, siente la presión que te ofrece la nación, la causante de esta composición El relato de la situa para mí es un honor, apaga la novela, llega la revolución Chicos problemáticos entrarán en acción, leyes a la fuerza sin antes educación Ante tanta oscuridad, arte es la solución, menos guerra, más verdad, más libre expresión Puede que me escuchen, de día o de noche, cuando van en coche o mientras llenan muches Ey yo, patria deja que tus hijos luchen, eso es doble H, calidad, definición y enganche Unión Records Aguinaga Milajuana El Gipab es en los barrios de Medellín Yeah Adiós Unión Adiós Unión Subtitulada Unión Gracias por ver el video.